Hola a todos y a todas, hoy les voy a hablar de los trastornos de alimentación. Los trastornos de alimentación son condiciones psicológicas graves que afectan la alimentación y el comportamiento relacionado con la comida. Estos trastornos involucran una preocupación excesiva por el peso corporal, la forma y el control de la alimentación y estos resultan patrones anormales de la alimentación que pueden dañar la salud física, emocional y mental de una persona. Algunos de los trastornos de alimentación más comunes son la anorexia nerviosa que se caracteriza por una restricción extrema de la ingesta de alimentos debido a un temor intenso a ganar de peso. Las personas con anorexia pueden tener una percepción distorsionada de su cuerpo, pueden verse a sí mismas como gordas a pesar de estar significativamente bajas de peso. Esto puede llevar a problemas graves de salud y en casos extremos ser potencialmente mortal. La bulimia nerviosa involucra episodios recurrentes de ingesta excesiva de alimentos seguido por comportamientos compensatorios inapropiados como el vómito autoinducido, el abuso de laxantes o el ejercicio excesivo. Las personas con bulimia a menudo tienen preocupaciones intensas por el peso y la imagen corporal. El trastorno por atracón que es similar a la bulimia implica episodios recurrentes de ingesta excesiva de alimentos pero no tiene comportamientos compensatorios. Las personas con trastorno por atracón pueden sentir una falta de control durante estos episodios y luego experimentar vergüenza o culpa después de comer en exceso. Los trastornos de alimentación selectiva o restrictiva se caracteriza por la selección extremadamente limitada de alimentos o rechazo persistente de ciertos tipos de alimentos, lo que puede conducir a deficiencias nutricionales y dificultades para mantener un peso saludable. Los trastornos de alimentación pueden tener múltiples causas que incluyen factores genéticos, biológicos, psicológicos, sociales y culturales. La presión cultural para alcanzar ciertos estándares de belleza, los problemas de autoestima, la historia de dietas restrictivas, el estrés pueden contribuir a estos trastornos. El tratamiento de los trastornos de alimentación a menudo implica un enfoque multidisciplinario que incluye terapia psicológica, apoyo nutricional y asesoramiento médico y en algunos casos hospitalización. Es fundamental buscar ayuda profesional si alguien muestra signos de un trastorno de la alimentación, ya que el tratamiento temprano puede ser crucial para la recuperación y prevenir complicaciones graves.